Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. En primer lugar, tengo que agradecer la presencia de la ministra, que han sido unos días y uno de sus primeros actos es aquí, en nuestra tierra, en Castilla y León, en Sanabria. Por tanto, muchas gracias por tu asistencia, por tu presencia, por tu apuesta por Castilla y León. Te lo agradecemos. Tendrás siempre a la Junta de Castilla y León en una leal, exigente, pero siempre posición constructiva. Yo quiero felicitarte y decirte que tu éxito será nuestro éxito y que recojo el guante de esa escucha activa de la que nos has hablado, que sin duda tu experiencia municipalista te aporta un valor añadido a tu etapa en el ministerio. Quiero saludar también al resto de autoridades, al delegado de Gobierno, al consejero, a los alcaldes, a Palacios de Puebla, a la Secretaría de Estado, en fin, todas las autoridades, también el vicepresidente de la Diputación, la delegada de la Junta, el subdelegado. No voy a citar a todos, seguro que me olvido, pero a todos. Muchas gracias hoy aquí. La verdad es que esta apertura de estación Sanabria a alta velocidad es la apertura de oportunidades para las personas de esta preciosa zona de Zamora. Y, como bien decía la ministra, esto va a permitir acercar a toda esta zona, a Sanabria, a la Sierra de la Culebra, a Braganza. Saludo al presidente de la Cámara Municipal de Braganza con su presencia hoy aquí. Pues lo que hacemos es unir toda esta zona con Madrid y con Galicia. Unimos mejor la provincia de Zamora. La estación de Sanabria a alta velocidad abre muchas puertas en esta comarca y yo puedo decir que las vamos a aprovechar, que mi Gobierno seguirá apoyando con decisión el desarrollo de esta zona. Nos vamos a volcar para poner las condiciones necesarias precisamente para sacar provecho de esta apuesta que se hace por esta tierra en beneficio de las familias, de la sociedad, de las empresas de Sanabria. Vamos a modernizar esta tierra para fijar población, para atraer nuevas empresas. Y también para que las empresas que aquí están ganen competitividad. Queremos impulsar el turismo en toda esta magnífica zona. Parque Natural de Sanabria ya ha citado. También el espacio natural de la Sierra de la Culebra. E insistir, la modernización de esta tierra es la puerta del futuro también para Castilla y León. Cada infraestructura que se lleva a cabo, cada sistema de comunicación que llegan a nuestros pueblos y ciudades es desde luego un nuevo pilar sobre el que se soportarán los proyectos de vida de muchísimas personas de nuestras gentes. Este es un paso más en favor de las infraestructuras del noroeste de España, de la España del interior. Pero, ministra, queda mucho por hacer. Tenemos infraestructuras pendientes. No es el momento de citarlas todas, entre autovías y ferrocarriles. Ya hemos hablado de tener una reunión. Pero son obras prioritarias para Castilla y León y también para España. Porque cualquiera que analice el mapa geográfico de España se da cuenta que Castilla y León, el cuadrante noroeste de Castilla y León, o mejor dicho, el cuadrante noroeste de España, ahí está Castilla y León con sus 94.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y esas obras prioritarias para Castilla y León y para España son oportunidades para las familias de esta tierra, ofrecen competitividad a las empresas de esta tierra, impulsan el desarrollo de nuestras provincias. Son infraestructuras diseñadas para conseguir esa vertebración de Castilla y León y de España. Son infraestructuras para impulsar una España en todo el territorio en una sola dirección. Y en una única velocidad para toda España. Debemos seguir avanzando en esas infraestructuras. No voy a hacer referencia de la 122, de también la variante internacional entre Puebla de Sanabria y Braganza, pero sí me voy a detener en lo que es un tema fundamental para Castilla y León, lo que son las comunicaciones ferroviarias del norte, noroeste, a través de Castilla y León, con Galicia, con Asturias, con Cantabria, con el País Vasco y también, desde luego, la conexión con Portugal. El impulso del corredor atlántico. Con todos los ramales, no solo el ramal del noroeste, ceñido a las comunidades autónomas que ya acabo de mencionar, sino también el del corredor central. Y tenemos una gran oportunidad en estos momentos, el de los fondos europeos, que nos va a permitir, que tiene que servir para impulsar estas infraestructuras. Quiero que sepas que cuentas con la buena sintonía entre Asturias, Galicia y Castilla y León, y el resto de comunidades vecinas. Venimos trabajando desde hace muchos años en el impulso del corredor atlántico, en sus múltiples versiones, como ya he dicho, el corredor atlántico y el noroeste, el eje central. Y, bueno, yo ya me remito a esa reunión que hemos comprometido para repasar todas las infraestructuras pendientes, no solo el del corredor atlántico, sino todas las autovías y las obras en ferrocarril que necesitamos. Yo insistir en la necesaria colaboración entre las administraciones públicas y poner a disposición de las administraciones locales, en definitiva, de las personas, de la gente, y, bueno, pues obras que son necesarias para el equilibrio, para la cohesión territorial, para la vertebración de nuestra tierra y algo que necesitamos, generar actividad económica, generar empleo y calidad de vida para las personas en todo el territorio. Muchas gracias. Gracias.